¡Qué hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavit y sean bienvenidos a un nuevo gameplay ¡Bienvenidos a Real Royale! Señores, así es mis queridos confis Que este juego que me está viciando bastante Y pues bueno, la verdad es que el día de hoy señores Bueno, como ya les había yo comentado anteriormente Que bueno, habían aplicado lo que era una nueva actualización Y me di cuenta que pues bueno, esa actualización ya estaba aplicada Solamente que había necesidad de buscarla Y que pues bueno, la ametralladora ligera Bueno, en este caso lo que es el arma ligera que sale ya sea bien En el cofre legendario que vienen siendo los drops Pues bueno, básicamente esa arma Digo, es muy difícil poderla encontrar, vaya, ¿no? O sea, de alguna manera es un poco complicado poderla encontrar Ya que no siempre te va a salir en los drops legendarios Pero precisamente para eso es este super gameplay Así es chicos, así de que venga, vamos a hacer un pequeño corte aquí Vamos a ir en busca primero de la catapulta Y después, pues bueno, si tenemos un poco de suerte Si tenemos un poquito de suerte Pues bueno, estaremos encontrando también la ametralladora ligera Muy bien, así de que, pues bueno chicos Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos en un momentito ¡Vámonos! Pues bueno confes, ya estamos dentro de la partidita chicos Ya estamos dentro de la partidita Y pues bueno, la verdad es que parece que aquí en consola Parece que en consola, pues bueno, no han metido lo que es la actualización Vaya Parece que aquí en lo que es la consola No han metido la actualización Entonces, pues bueno ¡Uy! Vale Entonces, parece que aquí en lo que es la consola No han metido lo que es la actualización chicos Entonces, pues bueno Aquí les voy a mostrar Precisamente estamos Aquí era lo que yo les comentaba ¿Recuerdan? Aquí era donde yo les comentaba Que precisamente estaba lo que era Este ¿Cómo se llama? Que aquí precisamente estaba Aquí debería de estar lo que es la fortaleza esta O el tipo castillo O no lo sé Y también donde de alguna manera Pues bueno, debería de estar lo que es la catapulta Aquí debería de estar lo que es la catapulta Cosa que, pues bueno, no está ¿Vale? Entonces, lo cual también quiere decir Que no han metido lo que es la ametralladora En este caso, bueno Lo que es el arma ligera Entonces, pues bueno Lamentablemente si es algo decepcionante Porque creo que esa actualización Únicamente se la pusieron ya sea bien Para la gente de la plataforma de PC Entonces, pues bueno Realmente no sabemos para cuando vaya a llegar a nosotros ¿Vale? Realmente no sabemos cuando vaya a llegar la actualización Para los de consola Donde ya hayan metido precisamente Donde hayan metido precisamente ¿Cómo se llama? Han metido lo que es la actualización Vaya, ¿no? Entonces, pues bueno Básicamente Nos tenemos que joder todavía Un rato chicos Para ver en qué momento Nos van a meter esa actualización Y pues bueno Como siempre lo hemos dicho Como siempre lo hemos dicho señores Pues bueno A los de la plataforma de PC Siempre les van a dar Lo que es prioridad ¿Vale? Siempre, siempre les van a dar Lo que es prioridad A la gente De lo que es PC Entonces, pues bueno Nosotros todavía nos tenemos que seguir aguantando ¿Cómo se llama? Nos vamos a tener que seguir aguantando En cuestión de esa catapulta Y en cuestión de poder probar Precisamente lo que es La metralladora ligera Y aquí Precisamente aquí Es donde debería de estar Ese es el lago congelado Y ahí es donde debería de estar Precisamente Esto que yo les estoy Pues bueno Comentando, ¿no? Que es la catapulta Y pues bueno Obviamente si no está la actualización De la catapulta Y la metralladora ligera Pues bueno Bueno, del arma ligera Pues bueno Tampoco va a estar lo que es ¿Cómo se llama? Se me fue el rollo Es que era al revés Si no está la actualización De la catapulta Pues mucho menos Lo de la metralladora ligera Así de que Pues ni modo chicos Ni modo Así de que Hay que jodernos Los de consola Que pues bueno De alguna manera Yo podría descargar Lo que es el ¿Cómo se llama? De alguna manera Podría yo descargar Lo que es el El juego este De Realm Royale De Realm Royale Para la plataforma de PC Y probar lo que es La nueva actualización Digo sería Absolutamente Es lo de menos Y pues bueno Mostrarles que Pues bueno Básicamente aquí Es donde podemos Ubicar lo que es La nueva El nuevo El nuevo ¿Cómo se llama? La nueva fortaleza El nuevo castillo ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Mientras tanto Esto no me gusta ¿Vale? Dice que es de rayos Así de que Pues bueno La verdad es que no me gusta Vámonos Y pues vamos a disfrutar De lo que es La partidita chicos Vamos a disfrutar De lo que es La partidita Y pues bueno Esperemos que ya pronto Metan lo que es La actualización ¿Vale? Esperemos que ya pronto Metan lo que es La actualización De esta De la catapulta Y de la nueva De la nueva arma ligera Así de que Pues bueno Venga vamos por acá ¿Y tú qué haces aquí? Me cago en todo Vale 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 Perfecto Pues parece que no Parece que no Le hemos dado A ninguno Vale El compi O sea realmente El compi ¿En serio compi? ¿En serio compi? Vale 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 Perfecto Vale 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 Válgame Dios No lo puedo creer ¿En serio? ¿Servirá esta madre Con este güey También? A ver A ver Me pregunto Si esta madre También servirá Con este güey Pues creo que no Creo que no Vale Vale A ver si no me A ver si no me chingan Vale Perfecto Agarramos esto Agarramos esto Que es lo de esto Es de piedra Vale ¿Es en serio brother? No lo veo Oh ya vale 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 O sea lo vi Justamente Después de que Es que quería Meterme La verdad Quería Meterme A la zona Vale 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 ¿Y saben que es lo peor De todo Que no tengo para curarme Eso es lo peor De todo Vale No sé dónde está el compa No sé dónde está el compi Oh vale Ya lo vi Ya lo vi Vale No sabía dónde estaba El compi Vale Vale Estoy otra vez Demasiado lejos De la zona Estoy otra vez Demasiado lejos De la zona O sea no sé Qué está pasando Y agarraron El maldito drop Güey No lo puedo creer Agarraron El maldito drop Vale Perfecto Más para curarme Ahorita no me estés jodiendo Estúpido duende No puede ser Y luego para acabar La de joder Creo que hay alguien más Güey ¿A dónde va Puñoz? Vale 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 Sí ¿Por qué no? Bueno Y agarramos esto también ¿Por qué? No ¿Sabes qué? No 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 Vale Perfecto Vale Nos ponemos lo que es la armadurita Vale Perfecto Nos ponemos la armadura Que tenía este compi También nos curamos Vale Nos curamos La verdad es que estaría genial Que si ocupo la forja Me tocara lo que es el arma esta legendaria de fuego Sinceramente estaría Súper genial No sé si agarrar esto Para volar Güey La verdad No ¿Sabes qué? Yo creo que voy a agarrar esto Total Espero que no vengan a joderme No Me tocó la otra vez Una épica Güey Xingao Compa Vale Pues no escucho al compi este Y estoy viendo pociones de salud allá Mira No puede ser Ah Glaciar Si 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 Glaciar Si eh Glaciar Si Porque también te baja Un buen madrazo El glaciar Vale Ya nada más Quedamos cuatro jugadores Señores Quedamos nada más Cuatro jugadores Bueno Quedan tres Conmigo cuatro Jejeje Oh Lo veo Lo veo Lo veo Acabo de verlo Míralo Míralo Vale Que igual Y viene por las cosas Que igual Y viene por lo que está aquí Mira ven Vale 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 Que pedo Güey Por qué la pinche espada Atraviesa aquí este compa No mames No mames No mames Güey Como por qué atravesaba Ahí ese compa Güey La pinche espada No le daba O qué pedo Jejejeje La espada No le daba O qué pedo Güey No mames Oh Míralo 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 Vale 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 Desgraciadamente Desgraciadamente Mira Vale 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 Igual puede ser Nuestra opportunity Igual puede ser Nuestra opportunity Guau Pero qué has hecho No No Creo que hiciste Tonto Iba No íbamos a quedar Nada más tú y yo Güey Maldito tarado Güey No mames Y lo peor de todo Es que el otro compa Güey No creo que se meta Güey No lo puedo creer No lo puedo creer El compi No mames Güey Es en serio Qué pinches mamadas Güey El compo Me está disparando El otro compa No Güey Es que está todo Idiota Güey Está todo idiota No lo puedo creer Güey Neta No lo puedo creer Señores O sea Ay Todo por querer Ir por ese güey En serio güey Todo por querer Ir por ese pendejo Güey No lo puedo creer Güey En serio No lo puedo creer Señores En serio No lo puedo creer Les dije Que no era buena idea Les dije Que no era buena idea Señores Quitarme el salto La neta Venga compi Tú puedes hermano Que me hayas matado No Pues ya fuimos Güey Ya fuimos Ya fuimos Güey Y por la simple Sencilla razón De que el idiota Me disparó A mi No Ya no trae Güey Este compa No va a sobrevivir Señores Este compa No va a sobrevivir Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un super like Se agradece Un super like Se agradece Porque pues bueno El super like Es todo rico Lino Y endulza Mi corazoncito Así de que Pues bueno chicos Hasta la verdad No es cierto No es cierto Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichin Alga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página De Facebook Y en mi canal De Twitch Y también En el canal De Discord Donde puedes Compartir tus memes Y chatear Con toda la banda Incluso conmigo Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye bye Chau